El próximo 12 de mayo se estará realizando la segunda feria de emprendedores acá en el cantón de Pérez Celedón, coordinada por la municipalidad de este cantón. Y el tema va a ser el de los agricultores, por esa razón estamos acá desde las afueras de la oficina agromunicipal que se ubica a un costado en el complejo cultural en San Isidro del General, donde ya se tienen prácticamente todos los detalles listos para lo que será esa actividad. Se esperan a más de 100 productores de diferentes partes del cantón quienes van a llegar ese día con diferentes productos. Veamos esta noticia que hemos preparado al respecto. Esta feria se va a realizar en conmemoración al Día del Agricultor, entonces la estamos organizando para el viernes 12 de mayo en el centro de San Isidro, es decir, es en el costado este del parque, en esa calle, se van a colocar toldos y esperamos contar con una participación de más de 100 emprendedores del sector agropecuario, emprendedores que hemos venido dándoles asistencia, capacitándolos, y incluso hay emprendedores que están utilizando el sello de identificación, van a venir diferentes expositores, diferentes proyectos, familiares, como asociaciones de productores, y va a una oferta muy interesante de productos. ¿Qué se podrán encontrar en la feria? Vamos a tener marcas de café, ¿verdad?, ya acá de la zona, del cantón, vamos a tener productos, especies, ¿verdad?, lo que es el tema de condimentos, también gente que está trabajando con, dándole proceso a la miel de abeja, en jabones, en miel como tal, gente que está haciendo encurtidos, a base de productos de hortalizas y demás, ¿verdad?, que producen en sus viveros, y demás expositores, es una oferta muy interesante, muy diversa, ¿verdad?, y por eso se le invita a la población del cantón para que se den la vuelta el viernes 12 de mayo, y que puedan adquirir productos frescos, productos que son cultivados en el cantón, ¿verdad?, y que apoyamos a la economía circular, ¿verdad?, La intención es que estos más de 100 participantes ofrezcan un valor agregado en sus productos. En la mayoría de los casos, todos ya reciben un proceso de agroindustria, de valor agregado, y a eso estamos apuntando. Una de las grandes falencias que ha tenido el sector agropecuario, no solo de Pérez de León, sino del país, es que nos quedamos en producción primaria. Entonces, uno de los objetivos también que, recordemos, tiene la oficina agro, es potenciar el valor agregado, ¿verdad?, y mejorar y ayudarles en el tema de comercialización. El sello de identificación es una herramienta, pero también estas ferias de emprendedores que ha organizado, que ha visualizado la administración municipal, y que es parte del compromiso de las oficinas que conformamos el proceso de desarrollo económico y social de la municipalidad, es en potenciar a estos proyectos que están dando un pasito adelante, ¿verdad?, no solo quedándose en la parte primaria, en la venta en fresco, a granel, sino ya con un proceso de agroindustria, ¿verdad? Si algún productor quiere sumarse, todavía puede hacerlo. Si hay algún proyecto, alguna familia o alguna asociación de productores que quiera sumarse, aunque hemos hecho una revisión y vamos a tener proyectos de todos los distritos, es un trabajo también coordinado en el Comité Sectoral Agropecuario, en el COSEL, donde participa MAC, participa IMAS y demás instituciones públicas, entonces ha sido un trabajo en conjunto. Yo diría que hemos hecho una revisión de todos los proyectos individuales y grupales que existen en el cantón y por eso hemos filtrado, ¿verdad?, para traerlos y que haya una buena representación de todos los distritos. No obstante, si alguien muestra interés y quiere participar, está abierta la invitación, pueden llamar directamente a la oficina agro o apersonarse a las instalaciones. Esta feria coincide con las fiestas patronales en honor a San Isidro Labrador, por lo que se trabaja en coordinación con la comisión. Está en coordinación con la Iglesia Católica, porque ellos tienen sus eventos para la conmemoración al Día del Patrón, San Isidro Labrador, y hemos trabajado en coordinación con ellos, ¿verdad?, hemos hablado sobre los espacios, sobre los horarios, de las distintas actividades, para que no choque una cosa con la otra, ¿verdad?, sino más bien en conjunto. Ellos han tenido una exposición muy grande y esperamos que la actividad sea de éxito y no interfiera con las actividades que está realizando la Iglesia. Así que la invitación desde ya para que participen en esta actividad que se estará realizando el próximo 12 de mayo en el Parque de la Ciudad de San Isidro del General. También estará en las fiestas patronales, por lo que la intención también es apoyar a todos los productores. Desde en Cámaras, Alan Cascante, les habla Carmen Picado, Navarro, para TV Sur Noticias.